¿Cuántos siglos han pasado? ¿Cuántos siglos han pasado? La gente nada entiende y la ciencia se ha aumentado Pues todo llegará a su fin ¿Cuántos siglos han pasado? La gente nada entiende y la ciencia se ha aumentado Pues todo llegará a su fin No pasará, no pasará Tu palabra no pasará Tú volverás, tú volverás A juzgar, tú volverás No pasará, no pasará Tu palabra no pasará Tú volverás, tú volverás A juzgar, tú volverás Para toda la juventud Cristiana de toda Bolivia ¿Cuántos siglos han pasado? La gente nada entiende y la ciencia se ha aumentado Pues todo llegará a su fin ¿Cuántos siglos han pasado? Pues todo llegará a su fin ¿Cuántos siglos han pasado? ¿Cuántos siglos han pasado? No pasará, no pasará No pasará, no pasará Tu palabra no pasará Tú volverás Tú volverás, tú volverás Tú volverás, tú volverás A juzgar, tú volverás No pasará, no pasará No pasará Tu palabra no pasará Tu palabra no pasará Tú volverás, tú volverás A juzgar, tú volverás ¡Arriba! Porque recordar Es volver a vivir Pero Vicent ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Ven, feliz! ¡Vamos, Gerard! ¡Arriba, arriba! ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Vamos, Gerard!